¡Sit! ¡Muy bien! ¡Vuelta! ¡Le da pereza! ¡Túmate! ¡Muy bien! ¡De pie! ¡Muy bien! ¡Qué perro más mona! ¡Cómo es tan lista! Es demasiado lista la cabrona. Demasiado lista. Tanto que podría quemar una casa si se lo propone. ¡Qué perrita más mona! ¡Cómo nos queremos! Esta mañana, jugando... Le he apretado un poco la barriga. Sí, jugando. Se ha tirado un pedo. Yo... ¡Prim! Le decía un muñeco de... ¡Prim! ¡Prim! ¡Me guste! ¡Me guste! ¡Que se cague en mi mochila! ¡Pobrecita! Es que nos ponemos muy nerviosos los dos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Perro malicto? Bueno, ya hemos hecho de buen padre. Ahora toca volverla un poco loca. ¡Oh! ¡Un pájaro! ¡Oh! ¡Hay un pájaro ahí! ¡Oh! ¡Hay un pájaro! ¡Corre! 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 ¡Me duele agua! ¡Me duele agua! ¡Me duele agua! Me duele agua! ¡Me duele agua! Me duele agua! Antes hacía un sol y todo. Un chill. Que flipas, ¿no? Pues ha cambiado el tiempo heavy. Que ahora estamos muriéndonos de frío. porque ha llovido bastante intenso. Bueno, más bien granizado. ¡Buah! Está granizando que flipas. Voy a aprovechar este momento de paseo, chilling aquí en la montaña, para explicar una duda que me pregunta muchísima gente y que es posible que tengas o que, bueno, o que no se te haya ocurrido y digas hostia, pues mira, el tema de la inversión en pisos. La gente se piensa que comprando un piso se va a olvidar de todo y invertir en pisos te hace más rico. No, no es exactamente así. Vale, paramos aquí un momento porque creo que esto es importante y por lo menos interesante. No voy a dar una explicación muy técnica, voy a tirar más de una explicación muy básica para que se entienda fácil y si te interesa, pues lo buscas por internet porque está todo. El tema de la inversión en pisos no es que inviertas en un piso y vayas a hacer el doble de dinero y ¡guau! te forres y ¡guau! qué fácil. No, ni de coña. El tema de invertir en pisos, especialmente para alquilarlos, es que si tú tienes una cantidad X, pongamos 200.000, y digas ¿qué hago con este dinero? ¿Lo mantengo en el banco sin tocar o debajo del colchón? Durante, bueno, hasta indefinidamente. O me compro un piso. Yo recomendaría comprarte un piso, un piso que lo valga, porque esa cantidad de dinero en unos años, pongamos en 10 años, no valdrá lo mismo ni de coña, porque ya sabemos todos cómo el gobierno tira de endeudamiento, inflación, etc. Entonces, esos 200.000 euros que te ha costado tanto ahorrarlos, posiblemente en 10 años no valga eso ni de coña. Entonces, si tú te compras un piso y te gastas 200.000 euros en un piso y lo pones por alquiler unos 1.000 euros, tú te aseguras que durante... bueno, nada es seguro en esta vida, ¿no? Menos la muerte y los impuestos. Pero te aseguras que en la vida vas a percibir un alquiler de 1.000 euros al mes. Es decir, vas a tener como unos ingresos extra, pasivos, de 1.000 euros. Entonces, no es tanto que quieras hacerte millonario, sino conseguir una estabilidad económica, que es la clave. Entonces, sí, puedes decir, o sea, sí, pero hasta que amortice 200.000 euros. Pero no, no ese es el concepto. El concepto es, con estos 200.000 euros me aseguro que durante toda mi vida voy a estar cobrando 1.000 euros al mes. Y entonces tú ya puedes hacer otras cosas. No sé si se ha entendido muy bien, pero... No soy financiero, ni técnico en finanzas, ni nada. Pero yo creo que el concepto es muy básico y es fácil de entender. Otra cosa es la especulación pura y dura, que es, bueno, te compras un piso por uno y lo intentas vender por dos. Pero por comprar un piso que lo valga, no comprar un piso por encima de mercado, que aquí un consejo. La clave es comprar un piso en buena zona, pero que esté hecho polvo, porque ya lo reformas tú. Si coges la vía fácil de un piso ya reformado y adecuado y todo, pues tendrás mucha competencia y seguramente valdrá más que lo otro. Siempre la vía difícil es mucho más rentable que la fácil. Pero la fácil te ahorras, bueno... Dolores de cabeza. Dolores de cabeza, gestión, pero bueno, es lo que pagas al final. Te pregunto. Y si en vez de tener 200.000 euros, que es lo que necesitas para comprar el piso, tienes ahorrados 40.000 o 20.000 o 30.000, ¿me compensa pedir un préstamo, hipotecarme y tener unos inquilinos que el préstamo me cueste 1.000 euros al mes y los inquilinos me paguen 1.500? ¿Me compensa por estos 500 euros de beneficio que gano al mes hacer todo esto? Buena pregunta. No sé, es que realmente tengo la... Sé que en verdad no, porque voy a estar muchos años pagándolo por 500 euros, pero tengo la duda, porque digo, igual sí que es interesante. Este es el caso más común y más... Bueno, y más... Y más con posibilidad de hacer dinero. El tema está en que si tú te esperas a tener 200.000 euros para congelarlos en un piso, pues hombre, vas a tardar bastante para lo que vas a percibir. Que al final... Bueno, ahora mismo no calculo cuánto sería, pero más o menos 1.000 euros, dependiendo del piso, 1.000 euros al mes. Si tú con 20.000 o 30.000 euros puedes pagar la entrada de un piso y al momento alquilarlo, ahí depende de ti el saber elegir un piso óptimo y perfecto para sacarle un alquiler lo suficientemente alto para que la diferencia entre lo que debes al banco al mes y lo que te pagan sea... Que te merezca la pena. Que te merezca la pena. Entonces, si estás sacando 500 euros al mes... No interesa. No, sí que interesa, porque si tú has tenido que poner 30.000 euros para tener 500 euros extra al mes, está bien, no está mal. Si lo piensas así... Además, si por lo que sea no puedes pagarlo o cualquier problema, no te desahucian de tu casa. Igual, dependen los avales que hayas puesto o el trato que hayas llegado con el banco, pero nunca será tu casa. Entonces, realmente está bien. Lo que pasa es que hay que llevar mucho cuidado porque al final esto es un apalancamiento. Estás utilizando dinero que no es tuyo. Ya, por eso que digo, no sé, hasta qué punto te merece la pena arriesgarte. Tienes que estar muy segura de que vas a poder alquilar siempre ese piso por esa cantidad. Entonces, ahí entra más riesgo, pero eso es una práctica que se ha hecho toda la vida en Estados Unidos y en muchos países y es muy interesante porque con 20.000 euros ya puedes empezar a tener unos ingresos pasivos de 500 euros fácilmente. Y bueno, volvemos ya que hace una rasca que flipas. Y ahora te enseñaré el piso aquel que... Bueno, mucha gente me ha preguntado, oye, el piso aquel que empezaste a reformar, nunca enseñaste las fotos. Es cierto, no las enseñé porque no las hice, básicamente. Porque es un piso que lo enseñamos, enseñamos la reforma en planos y con el 3D y al momento lo alquilamos. Entonces, cuando acabamos la reforma, yo justo estaba fuera y entregamos las llaves y nunca más accedimos al piso. Entonces, bueno, lo fui dejando y... Pero esta vez, bueno, tuvimos que hacer, bueno, unos arreglillos y aproveché para hacer unas cuantas fotos que ahora verás, ahora te enseñaré. Pero esto lo explicaré mejor en el despacho, que es donde me siento más en mi salsa. Y nada, ahí nos vamos. Y ahora te lo voy a enseñar de una forma bastante interesante porque no tengo fotos delantes, ya que el piso como estaba antes era infoteable. Era imposible hacer fotos porque como la organización interna era tan compleja y tan estrecho todo, no se podía hacer ni una foto con gran angular para coger un buen espacio y poder luego hacer el antes y el después. Era imposible. Pero te lo voy a enseñar de una forma que es más interesante. Este es el piso anterior, como estaba antes. Y ahora vas a ver toda la distribución. ¿Ves? Yo como mucho podía sacar fotos desde aquí o desde aquí. Y claro, si hago una foto desde aquí, pues solo se van a ver paredes, al igual que si las hago desde aquí. Y aquí podéis ver un poco la organización, como era antes. Aquí la habitación, la zona de dormir, esto, salón, televisión y tal. Aquí un lavabo, aquí la cocina. Aquí como un despacho. Aquí una habitación y aquí otra habitación. Este piso era para varias personas, lo cual, bueno, era un poco apretado, pero era lo que había. Entonces yo, buscando la optimización máxima de este piso para revalorizarlo, porque así no se alquilaba ni de coña, esto nadie lo quería. Había pensado que el público objetivo sería una pareja joven, alguien que le gusten los espacios diáfanos, pero que a la vez tenga espacio para guardar cosas. Entonces intenté optimizar al máximo las zonas para guardar cosas y los espacios abiertos al máximo. Y el resultado es este piso. Así ha quedado. Hemos tirado estas paredes que habían aquí, hemos abierto esto, cocina conectada con el comedor y la zona de estar, un lavabo más amplio, con la ducha aquí y el, bueno, el váter aquí. Y esto ahora se ha convertido en una especie de despacho o estudio. Y aquí, bueno, la cama familiar. Y esto es un vestidor actualmente. Entonces, para una pareja joven es ideal este piso. La gracia también de este piso es que me inventé esta forma de distribuir los espacios a la vez que separándolos. Entonces, de esta forma consigues hacer estantes para guardar platos, guardar cajas, lo que sea. Aquí también hay para guardar más historias. Y aquí esta pequeña repisa que sirve para también guardar libros o incluso, si quieren poner la tele ahí, también se podría. Entonces, aquí en el 3D yo lo dispuse así, como que la tele estaría ahí y tener vistas a la vez. Pero ellos lo han hecho diferente y, bueno, al final eso cada uno se lo hace a su gusto. Aquí puedes ver que son los mismos pisos, pero que este he reventado todas las paredes manteniendo los muros de carga y aprovechando al máximo los espacios. Este sirve más para un poco una familia más numerosa de poca capacidad económica y este para una pareja que tienen un buen trabajo y se pueden permitir el precio de este piso. A ver, este 3D es muy básico y simple, no está renderizado ni nada, porque era simplemente para distribuir los espacios y optimizar al máximo. Otros 3D, sí que me los podría currar más, pero estos así no merecen la pena. Con algo básico así, para hacerte un poco las ideas, ya está, perfectísimo. Y las fotos de este piso son estas. Y si te interesa saber cómo he hecho las fotos, las he hecho con este objetivo un 16-35, el 6, f4, que la verdad va brutal. Y bueno, si sigues aquí, dale like, porque supongo que te habrá gustado este V-Log tanto diferente, bueno, de proyectos, porque si no, no sé qué haces aquí aguantando este tostón. La verdad, no tengo ni idea, así que supongo que te estará molando este V-Log. Y nada, nos vemos en el siguiente V-Log.